Vamos a ver la servidumbre radioeléctrica del localizador del ILS. Si nos vamos al real decreto veremos una definición con una pinta un poco complicada, zona de seguridad, superficie definida por las intersecciones del terreno con los cuatro parlanos verticales siguientes, el perpendicular, el vertical, es muy fácil. Eso significa, el localizador del ILS estará a una distancia del umbral, fijaos que está desplazado el umbral y el umbral está aquí, vale, pues trazamos una línea perpendicular al eje de pista por donde está el umbral y a la misma distancia que está el umbral del localizador hacia el otro lado, otra línea perpendicular al eje de pista. Luego trazamos dos líneas a treinta grados del eje de pista, una, dos, en realidad son cuatro, bueno dos o cuatro como queramos, si empezamos desde aquí y acabamos aquí son dos y si las hacemos por sectores son cuatro y donde corten con esas líneas perpendiculares al eje de pista que habíamos hecho ya tenemos la zona de seguridad que estará a la altura del punto de referencia de la instalación, vale, y ahora tenemos que definir lo que es la zona de la superficie de limitación de alturas y la zona de limitación de alturas, muy fácil, nos vamos a cinco mil metros y a cinco mil metros trazamos otra perpendicular al eje de pista y aquí otra perpendicular y estas dos zonas serán zona de limitación de obstáculos y además tenemos que poner un plano vertical a mil metros del eje de pista y donde corte con los anteriores esta zona también será zona de limitación de alturas y ahora que superficies ponemos ahí, pues muy fácil, estas suben con el dos por ciento y estas es donde intersectan la superficie con los planos, vamos a verlo en alzado, fijaos, partiendo de la zona de referencia de la instalación suben los planos al dos por ciento, obviamente en la zona de seguridad manda la zona de seguridad con lo cual esta zona es a la altura hasta aquí, vale, es una especie de cajita y a partir de ahí aparece al dos por ciento hasta los cinco mil metros y en los lados, lo que se veía arriba y abajo en la imagen anterior, pues desde el dibujo este, o sea todo lo que es este dibujo de intersección de los planos, hay otro que sube hasta donde intersecten estos planos con, vale, que están separados mil metros, vale, y con eso ya tenemos la superficie y la zona de limitación de alturas de el localizador del ILS.